C. Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia, fue un hombre de profunda fe, inteligencia y compasión. Nació en una familia noble romana alrededor del año 540 d.C. y recibió una excelente educación. Después de una exitosa carrera como funcionario público, se sintió llamado a la vida religiosa y se convirtió en monje benedictino. En 590 d.C., Gregorio fue elegido papa. Durante su pontificado, enfrentó numerosos desafíos, incluida la invasión lombarda de Italia y el sisma con la iglesia de Constantinopla. Sin embargo, también fue un periodo de gran reforma y renovación para la iglesia. Gregorio reorganizó la administración papal, estableció misiones en Inglaterra y promovió la educación y la cultura. Gregorio es conocido por sus escritos teológicos, que incluyen sus diálogos sobre la vida de los santos y su comentario sobre el libro de Job. También es conocido por su reforma de la liturgia, que incluyó la introducción del canto gregoriano. Además de sus logros como papa, Gregorio también fue un hombre de gran caridad. Fundó numerosos hospitales y monasterios y cuidó a los pobres y necesitados. Murió en Roma en el año 604 d.C. y fue canonizado como santo en el año 1295. San Gregorio Magno es un ejemplo de cómo la fe, la razón y la compasión pueden combinarse para hacer del mundo un lugar mejor. Es un santo patrón de músicos, estudiantes y maestros, y su fiesta se celebra el 3 de septiembre.